Bienvenidos a BBCast. No, hoy no va a haber BBCast. Son casi las 10 de la noche y Renzo El Choc no ha podido venir al estudio de grabación, que en verdad es mi casa. Y es por eso de que hoy no va a haber programa en audio. El programa número 16 no va a salir. Y bueno, la razón es porque Renzo El Choc lamentablemente ayer ha ingerido cosas que no debió ingerir. Quizá comida. La gente se intoxica, doctores. Y bueno, es por eso de que no hemos querido dejar el canal de Facebook sin contenido, tampoco el canal de YouTube. Y es por eso de que hoy, como no va a haber BBCast en audio, sí va a haber BBBlog. Ese nombre. Con las actuaciones de Dick Christie como Ted Lawson. Marla Pennington como John Lawson. ¡Renzo El Choc! Estamos aquí en una breve entrevista hacia Renzo El Choc. Él ha caído preso en la cárcel Piedras Gordas y queremos saber cómo le está yendo. ¿Cuánto tiempo lleva usted ya en prisión, Renzo El Choc? Tres años y medio ya y no puedo salir. No puedo salir. ¿Cuánto tiempo es lo que le queda a usted, señor Renzo El Choc? Me dicen que 25 años más, pero bueno, yo literalmente llevo consumiendo cocaína y inyectándome heroína desde hace dos años más o menos, más o menos. ¿Es difícil grabar BBCast desde aquí, Renzo El Choc? No, la verdad es paja. Me gusta, me gusta bastante la experiencia porque pasada también me violan y cuando me violan sale, fluye más la conversa. Señor Renzo El Choc, ¿por qué la cárcel está al frente de la pista? Nada más. ¿Por qué la cárcel está al frente de la pista? Nada más. Junior, pato cuac. ¿Por qué escuchas BBCast? BBCast. ¿Por qué? BBCast. ¿Por qué es el mejor podcast que he escuchado en toda mi vida? BBCast. Renzo El Choc, ¿por qué escuchas BBCast? Porque lo hago yo. BBCast. ¡El momento! Era mierda, ¿qué pasa? Entran todos Estaban hasta acá Estaban a la mierda ¡Mmm! ¡Rico y natural! Real ¿Qué chucha haría una almohada encima en la puerta? ¡Ahora! ¡Rico como a promotor! ¡Estoy remolente! ¡Fuego de recopilación! ¡La única, la única, la única! ¡La única, la única, la única, la única! ¡Vaya, mira! ¡¿Qué tal les ganas?! Jajaja ¡Jajaja! Ya me voy a grabar así jajajajajaja dale bebitos asi me gusta dame 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 ese polo bebe eso eso dame dame más fotos saca fotos saca fotos ay que asco no 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 A la mierda A la coja No, 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 weón, por favor Ay, cabrón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, dime tú